En Canadá, jugó a la dulce dioses, escúchale de este noche y nos da el frente a los viejos caminos que van a hacer madera, saca a los firmados para sus ángeles continuan a luchar y de esta ventura para estar bien cualquiera el trabajo para la leche de cocina camina contigo de noche y de día que van a sumar el ruido de todo, comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios y no debes, no debes, no debes, no debes, no debes solamente alaba el Señor La gente necesita detener lo que Dios está hablando Ambrerazada y el hombre queda en silencio es porque está trabajando créate que Dios ya está salvo con providencia en tu vida y basta solamente despedida ambrerazada y lo que Dios dirá ser y Dios ya está haciendo grandes cosas aquí ¡Aleluya! 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 Ambrerazada ¡Gracias!